Eh, bueno, bueno, bueno. Es para nosotros la pregunta. Sí, sí. Por cierto, quiero seguir una voz. No, no, no. No, no, no. ¿Para el pueblo? 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 Si, 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 si. Sí, es un mercado. ¿Que? ¿Pero bien? ¡Habrigado! Te la está a la cima y no te está enterando. Sí. De esta forma. Mira, mira. ¿Para el pueblo? 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 ¿Cuántos segundos tiene un día? 5 4 3 240 minutos 5 240 minutos 4 3 4 4 4 3 4 4 5 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 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 11 11 12 13 13 15 15 15 16 15 15 15 16 23 22 22 23 24 25 25 Tenían una dentro, pero han utilizado la misma pelota y volván a lanzar, por eso la habían sacado. Pero tenían una, tenían una. Vale, chicos, volvemos. Vale, última pregunta. Estamos chicos, voy en la pregunta para el equipo de ganos. Hay fallado la tarde. Y por Ua, por Ua, por Ua. ¡Correcto! ¡Va, bueno chicos! Vamos, vamos, vamos. De pago, de pago, de pago, de segundo, antes. Pon los amigos ahí que hacen ellos. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal!